Ya los vi, usar de referencia Rican Morty en todas las canciones Ya los vi, fumar todo Jamaica sin contemplaciones Situaciones de un millón Llevar a la banca rota toda la historia de tu pinche padre Es un gol, ya te vi Poner vídeos de Bad Bunny en un perreo improvisado Y salir, flotando hacia la noche ebria y loca por vivir Sin dolor, te da cuando no esperas Y si esperas es morir, digo yo Volaré mil pedazos en un acto de destreza Buenas noches Ya no sé quién soy ¿Quién es esta hoy? ¿Quién prendió el tele? El sol de la mañana me encontré Y el futuro era de ayer Alto el fuego curco río La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Ya no sé quién soy... Chido, valedo... Ponte a trabajar y... Olvídate de la Navidad Prende el fuego en el altar, prende el fuego yónica Y ahora donde voy suena la estación Esto es un complot Hoy no me podrán hacer llenar Dame el fuego más cerca Presta el toque, Simmer Man Y ahora en donde estoy Fuera del año Nadie me advirtió Que a aprender no le duro en la piel Dame un beso, Juan Gabriel Dame un beso, Juan Gabriel La, 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 la 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 La, 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 la